¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Jorge Misagles y es cierto, yo les he dado tantos consejos sobre seducción al punto de que si tú ya llevas un tiempo suscrito a este canal, tú tienes en tu cabeza la información suficiente para poder conquistar a casi cualquier chica que te encuentres, sin embargo, eso no significa que deberías hacerlo. No, porque existen algunas mujeres que no valen tu tiempo, chicas, que no le van a agregar valor a tu vida, que por el contrario, solamente te van a hacer infeliz. Y por supuesto que yo no quiero que ustedes sean infelices, y menos por culpa de una mujer, por eso, en el video del día de hoy les voy a hablar sobre 7 tipos de mujeres que ustedes deben evitar, sobre todo en estos tiempos. Así que bueno, si están listos, venga, comencemos. Número 1, el primer tipo de chica que debes evitar es esa chica que ya lleva algún tiempo haciéndote creer que le gustas, pero que realmente jamás accede a salir o hacer algo a solas contigo. Y este tipo de chica tú la vas a reconocer muy fácilmente porque por lo general es muy agradable, es cariñosa, te saluda, te habla muy bien, pero como que no te deja avanzar. Parece que solamente te quiere dejar ahí esperando. Es decir, si tú la invitas a salir o le mandas mensajes, lo más seguro es que no quiera salir y que te dejen visto. Sin embargo, cuando ella te escribe o te llama, coquetea contigo o te pide que hagas algo que ella quiere. Es como si te estuviera diciendo sí, pero no. Y este tipo de chica tú la debes evitar porque sinceramente solo te está haciendo perder el tiempo, ya que quién sabe cuál sea su verdadera intención contigo. Sin embargo, te aseguro que no eres el único, porque por lo general a este tipo de chicas les gusta atraer a más de uno gravitando a su alrededor. Digamos que disfruta mucho ilusionando a los chicos. Pero hey, ni que tuviera tanta suerte porque tú, mi hermano, no vas a ser uno de ellos. Número 2. El siguiente tipo de chica que también debes evitar en estos tiempos es a la adicta a la atención. Sí, esa chica que no puede soltar ni un segundo su teléfono. El término vivir hoy, disfrutar el presente, es muy difícil que lo comprenda este tipo de chica, ya que ella está bastante ocupada documentando cada momento de su vida, tomando selfies, grabando historias de lo que está haciendo, de lo que está comiendo, cuando está en el gimnasio, cuando se acaba de despertar. Y distintos estudios han demostrado que las chicas que tienen esa obsesión con estar publicando todo lo que sucede en sus vidas, viviendo al pendiente de los likes, por lo general son chicas que sufren de un trastorno de personalidad narcisista. Este es un trastorno en el cual las personas se creen demasiado importantes y tienen una profunda necesidad de atención y admiración, y a la vez una gran carencia de empatía. Y este tipo de chica te va a causar muchísimos problemas porque por lo general siempre se sienten infelices, sobre todo cuando no reciben la admiración que creen que se merecen. Y es posible que nunca se sientan satisfechas con su relación, por lo tanto, tú tampoco vas a disfrutar mucho de estar con ellas. Número 3. El siguiente tipo de chica con el que tampoco deberías estar es con aquella chica que en secreto todavía extraña a su ex. Si tú conoces a una chica que de pronto empieza a coquetear demasiado contigo, digamos que de la nada te empieza a hablar, te muestra mucho interés, se te acerca y permite que la toques casi sin ningún problema, bueno, tú tienes por lo menos una gran señal de alerta ahí. Ya que muchas chicas cuando recién terminan una relación buscan hombres, buscan a otros chicos solamente para llenar el gran agujero en su corazón que les dejó su ex. Y el problema es que si tú empiezas a desarrollar sentimientos por esta chica, digamos si tú realmente quieres una relación un poco más seria con ella, bueno, lo más seguro es que vas a salir herido, porque esta chica solamente te está utilizando, ya sea para darle celos a su ex o para sentir que alguien la quiere. Por eso, si tú descubres que esta chica acaba de terminar una relación hace no mucho tiempo, aunque ella te diga que su ex era un desgraciado y que lo odia con toda su alma, mi consejo es que no te emociones mucho, tómate las cosas con calma, ya que se necesita tiempo para sanar los sentimientos y recuperarse muy bien de una relación antes de poder brincar a otra. Número 4, el siguiente tipo de chica que también debes tratar de evitar, sobre todo porque abundan en estos tiempos, es a las tóxicas. Jamás vas a ser feliz en una relación con una chica tóxica, sin embargo, muchos hombres cuando empiezan a salir con una chica, no prestan atención a los pequeños detalles, en cómo ella se relaciona con las personas. Ellos están tan ocupados observando otras cosas, que ignoran ciertas señales de advertencia, que comprueban que están enfrente de una chica tóxica. Y estas señales están muy presentes incluso en sus conversaciones. Tú notarás que siempre tienen una vibra negativa, notarás que no pone atención a lo que tú le dices, que se queja sobre distintas cosas, sobre sus hermanas, amigas, compañeras. Parece que sólo ve el lado negativo de las cosas y siempre los demás tienen la culpa, ella no. Y tú debes evitar enredarte con este tipo de chicas, porque con el tiempo te puede contagiar con su negatividad. Y hasta es posible que un día te pida, por ejemplo, una foto de tu estufa prendida y tú a un lado abrazando a tu mascota solamente para comprobar que estás en tu casa o que de la nada un día te reclame solamente porque soñó que la estabas engañando. Número 5, otro tipo de chica bastante común hoy en día, que por supuesto debes evitar, es aquella chica que abusa de los filtros en todas las fotos que publica en sus redes sociales. Tú sabes, esa chica que sube fotos que se ven súper editadas, súper falsas que parece que se le pasó la mano con el filtro de belleza. Y hoy en día existen tantas aplicaciones con las que incluso le pueden hacer modificaciones a su cuerpo. Por fortuna, la mayoría de las veces se puede notar ese tipo de modificaciones. Por lo tanto, si tú ves algo raro en las fotos de esa chica, es decir, algo que te haga pensar que le encanta verse perfecta y que por lo general siempre posa haciendo gestos sensuales o sexys, o incluso que le gusta mucho salir con poca ropa, eso es una señal de que esta chica primeramente tiene baja autoestima y segunda, está buscando validación, está buscando que todos los hombres le digan que está muy bonita, que es muy sexy y eso a ti no te conviene porque no importa lo que hagas, no importa lo que le digas, tu amor nunca va a ser suficiente para cubrir esa tremenda necesidad de validación y siempre va a estar buscando a otros hombres para que la sigan halagando. Número 6, la siguiente chica que también debes evitar es aquella chica que no es compatible contigo. Y es curioso, pero la mayoría de hombres cuando están buscando pareja o cuando buscan alguna mujer para salir, solamente se enfocan en la belleza física. Que por supuesto, no lo vamos a negar, es muy importante, pero también existen otras cualidades. Por ejemplo, ¿qué hay de la inteligencia? ¿Qué hay del buen sentido del humor? ¿De los buenos hábitos? ¿De la capacidad de mantener una buena conversación? La belleza física por sí sola al final te va a aburrir, hermano. Es como tener un carro bonito, muy lujoso, pero que no te puede llevar a donde tú quieres. Por lo tanto, si esta chica no coincide contigo o con tus intereses, a lo mejor a ti te gusta llevar una vida saludable y a ella no. O a lo mejor a ti te gusta hacer deporte, mantenerte activo y a ella solamente le gusta salir de fiesta, desvelarse y levantarse tarde al día siguiente. Mi consejo es que por más que te guste, por más que te atraiga físicamente, lo mejor es que termines con ella, porque tú sabes que sus intereses son muy distintos. Tú sabes que nunca se la van a poder llevar bien. Ella no va a cambiar y tampoco es tu deber cambiarla. Lo mejor es que busques a otra chica que sea más afín a ti, a lo que tú eres. Y ya por último, en el número 7, el último tipo de chica que por supuesto también debes evitar, es aquella chica que jamás aprecia o agradece todo lo que tú haces por ella. Ese tipo de chica que tiene, digamos, un complejo de diva, que cree que todo se lo merece por el simple hecho de haber nacido mujer y que realmente jamás aprecia o jamás agradece todo lo que los demás hacen por ella, créeme que es a alguien que tú no quieres tener en tu vida. Porque es como darle a probar el mejor de los sabores, el mejor de los manjares, a alguien que no tiene papilas gustativas o darle a oler el mejor de los aromas a alguien que no tiene sentido del olfato. Simplemente esas personas no lo van a entender. No van a entender que detrás de un regalo, que detrás de una cita, que detrás de una cena romántica, hay planeación, hay esfuerzo, hay inversión y lo mínimo que deberían hacer ellas es saber agradecerlo. Por lo tanto, si esa chica no te aprecia, no entiende lo increíble que eres y lo afortunada que es ella de tenerte, de encontrarte, porque sinceramente, ¿cuántos hombres la van a tratar de la manera en la que tú la tratas? Mi consejo es que simplemente te deshagas de ella, no te conformes con menos, porque si esa chica no sabe agradecer todo lo que tú haces por ella, en mi opinión, simplemente no te merece. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esos fueron 7 tipos de chicas que ustedes deben evitar, sobre todo en estos tiempos. Ya saben que si les gustó este video, si les gusta este tipo de información, les agradecería que destrozaran el botón de me gusta que van a encontrar por aquí abajo. Y si ustedes quisieran agregar algo o opinar algo, ya saben que para eso está la caja de los comentarios, para que ustedes se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, algo que me gustaría recordarles es que suscribirse a este canal es completamente gratis. Por lo tanto, si aún no lo has hecho, bueno, lo puedes hacer en este momento. Lo único que necesitas es presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo, para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso, te gustaría seguirme a través de mis redes sociales. Bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misal. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Gracias!